...de mayor tamaño. Una máquina de matar prácticamente perfecta. El oso polar sigue, como desde el principio de los tiempos, librando su batalla secular por la supervivencia, enfrentado a la foca anillada. La foca actúa con táctica. El oso, en cambio, confía en el factor sorpresa y en la fuerza bruta. Es una lucha de comportamiento evolutivo y biomecánica, contemplada a través de los ojos del depredador. Yo, depredador, el oso polar. En este día de finales de invierno en el gélido ártico, el oso polar se ha procurado una foca anillada gracias no solo a sus letales dientes y zarpas, sino también a su infinita paciencia. Ha estado completamente quieto durante dos horas, a la espera de que la foca asomara la cabeza por el agujero de hielo. Durante ese tiempo, el oso ha tenido que soportar temperaturas de 40 grados bajo cero y vientos de fuerza superior a los 120 kilómetros por hora. Pero la evolución ha dotado a estos animales con un sorprendente mecanismo de adaptación para la supervivencia e incluso la proliferación en uno de los entornos más hostilmente helados del planeta. Está tan bien aislado que apenas emite calor. Toda su temperatura queda encerrada y aislada dentro de su cuerpo, protegiéndolo del clima bajo cero del Ártico. Está equipado genéticamente con un sistema de capas insuperable. La capa que lo recubre de al menos 10 centímetros de grasa aislante es producto de la ingestión de cientos de nutritivas bocas. Dicha capa está protegida, además, por un espeso forro, un sorprendente truco genético. Su piel es negra, no blanca, para absorber la luz del sol y generar calor. Sobre ella, otra capa de unos 5 centímetros de pelo denso y corto que actúa a modo de jersey, atrapando el calor y manteniendo la temperatura del oso. Y cubriendo todo eso, el abrigo invernal por excelencia. 12 centímetros de espesa capa exterior de pelo que además es completamente impermeable. Los osos deben obtener todos los nutrientes posibles de una caza. Así que van derechos a la grasa de la foca, que transforman en inmensas cantidades de energía. Solo la grasa de una foca adulta contiene más de 100.000 calorías. Y para mantenerse, con sus 2,5 metros de altura y sus más de 500 kilos de peso, este oso debe consumir una media de 16.000 calorías al día. Más de lo que un humano necesita en una semana entera. Los osos necesitan una foca cada 5 días de media para producir la grasa suficiente que requieren para sobrevivir un año entero. Así que, aunque aproveche cada centímetro de grasa de la foca, si quiere evitar tener que recurrir a sus reservas de energía, debe matar a otra antes de que finalice la semana. Durante los próximos días, este oso recorrerá el helado paisaje en busca de su siguiente bocado. Pero en la vasta expansión del círculo polar ártico, apenas hay dos focas y media por kilómetro cuadrado. Es como tener que encontrar 23 focas en un área equivalente a la isla de Manhattan. Y peor aún, aunque encuentren a la esquiva presa, una impenetrable capa de un metro de hielo lo separará de ella. Bajo esa capa de hielo, las focas pueden nadar en círculo en torno al oso polar, ya que es así como se pasan el 90% de su vida bajo el agua. Pero las focas anilladas son mamíferos y los mamíferos tienen que subir a la superficie para respirar. De modo que cada vez que respiran, están jugándose la vida. No obstante, la foca sigue teniendo ventaja porque el oso nunca sabe por dónde va a aparecer y solo puede hacer guardia en un agujero. En un radio de 2,5 kilómetros cuadrados, la foca utiliza hasta 12 respiraderos distintos. Es decir, no utiliza el mismo agujero cada vez que tiene que respirar. Y esto obliga al oso a tener que adivinar. Es una letal ruleta rusa en la que la foca pone literalmente en peligro su vida cada vez que toma aire. de nuevo tenemos al oso esperando durante casi dos horas en un agujero. Tratando de adivinar por dónde emergerá la foca. La mejor estrategia es esperar prácticamente inmóvil hasta que la foca aparezca, sin hacer ruido ni moverse ni arañar el hielo ni nada de eso. Se denomina caza al acecho. Debe permanecer completamente inmóvil porque hasta el menor movimiento del oso transmite vibraciones a través del hielo y al agua que son percibidas por los bigotes de las focas. Con 10 veces más fibras nerviosas que los bigotes de un gato les dotan de una asombrosa capacidad para detectar la presencia de un oso sin tan siquiera verlo. Justo debajo de la superficie del hielo esta foca anillada lleva ya casi 10 minutos sin respirar. Está buscando un agujero para tomar aire. Sobre ella, en el hielo el oso está sentado junto a un respiradero. Ha pasado una semana desde la última vez que comió. Desde entonces no ha logrado estar en el respiradero adecuado en el momento adecuado. Y ha perdido más veces que ha ganado en este juego de adivinanzas. Empieza a consumir sus propias reservas de grasa. Dada la inminente llegada de los estériles meses de verano si el oso pierde demasiadas oportunidades no sobrevivirá. No es fácil para un oso. El 90% de las veces que acecha en un respiradero termina con las manos vacías. No obstante, el otro 10% de las veces que sí atrapa a la foca merece la pena porque la grasa de una foca es suficiente para que un oso subsista una semana. Pero no hay margen para el error. Cuando la foca sale a respirar, el oso cuenta con un lapso mínimo de tiempo para darle caza. Tiene que reaccionar inmediatamente en cuanto ve el hocico de la foca. Sabe que ese leve sonido que acompaña a la respiración de la foca significa que cuenta con 70 milésimas de segundo para reaccionar y atraparla. Por fin, el oso polar hace su movimiento pero emerge con la boca vacía. ha hecho todo bien. Eligió el respiradero adecuado. Esperó pacientemente. Estuvo completamente inmóvil y su reacción fue cuatro veces más rápida que un parpadeo. Así que, ¿qué ha podido suceder? Pues que por muy rápido que se haya introducido en el respiradero, de nada sirve si está vacío. En esta batalla evolutiva por la supervivencia, la foca ha desarrollado una táctica que utiliza el breve tiempo de reacción del oso en su contra. La foca se detiene cerca del agujero y exhala, produciendo burbujas visibles desde la superficie que engañan al oso y descubren su posición. En una fracción de segundo ha comprobado que ese respiradero no es seguro y se va a otro sin un rasguño. Una victoria para la foca que no obstante no está todavía a salvo. Aún no ha tomado aire y está consumiendo mucha energía en la huida, lo cual empieza a agotar su ya de por sí escaso suministro de oxígeno. Tiene que encontrar un acceso. Las focas suelen ser muy buenas encontrando los orificios para respirar, pero a veces no hay ninguno cerca y en esos casos corren realmente peligro. A la altura del Ártico el agua se congela más rápido que en ningún otro lugar de la Tierra. A 40 grados bajo cero el líquido pronto se transforma en sólido. La foca regresa a uno de sus respiraderos pero ya se ha congelado dejándola atrapada bajo el mismo escudo de hielo que la protege del oso polar. Apenas puede aguantar un minuto más la respiración de modo que no le va a dar tiempo a buscar otros respiraderos. Su única posibilidad es regresar a la escena del crimen, el respiradero donde acaba de engañar al oso polar. La foca se enfrenta a una decisión de muerte o muerte morir asfixiada o en las fauces del oso polar. La foca encuentra la salida que le salva la vida. El oso polar ha abandonado el respiradero y ha emprendido una nueva caminata en busca de algo que pueda satisfacer su hambre pertinaz. Ha perdido una comida y sigue perdiendo reservas de calorías vitales para sobrevivir durante los improductivos meses de verano. Camina durante kilómetros sin encontrar rastro de vida. Aparte de los momentos en que el viento sopla fuerte y desplaza la nieve, no se oye nada más porque no hay otra cosa que pueda oponer resistencia al viento. El silencio puede ser sepulcral durante días. En esta escalofriante quietud el sonido puede recorrer kilómetros. Un ruido distante despierta su atención. Por fin ve lo que había oído. Otro oso. una hembra. Por lo general ni siquiera volvería a mirarla cuando su estómago le pide comida a gritos. Pero estamos a principios de la primavera, la época de apareamiento de los osos y su instinto lo empuja a seguirla. Pero cuando está a punto de unirse con la hembra aparece un competidor. otro macho lo reta en un combate por los derechos de apareamiento. Estos feroces púgiles podrían hacerse jirones mutuamente. Sus cinco garras afiladas como cuchillas de 10 centímetros de largo y 3 centímetros de ancho les dotan para arrancar hasta porciones de carne. Pero si de algún modo salieran heridos su capacidad para cazar se vería comprometida y eso podría llevarlos fácilmente a morir de hambre. Así que este combate se decidirá por intimidación. Sus 42 dientes de sierra están anclados a una de las mandíbulas más potentes del planeta. Capaces de asestar mordiscos de hasta 200 kilos de fuerza más que la de un león. Pero aquí solo van a emplear parte de esa potencia. Estos dos adversarios están preparados para atacarse con una fuerza de 1900 kilos como si un coche se estrellara contra una pared a casi 65 kilómetros por hora. Pero este va a ser más un combate de lucha libre que una colisión a gran velocidad. el provocador queda intimidado ante las zarpas los dientes y la fuerza de nuestro macho de modo que claudica establecido firmemente su dominio el macho toma a su pareja juntos pasarán una semana apareándose los dos osos disfrutan de la época de apareamiento que no se puede prolongar mucho más porque seguramente no podrían sobrevivir juntos más tiempo la comida es tan escasa que los osos se ven obligados a contar cada uno con su territorio que debe ser lo suficientemente amplio para proporcionarles la comida que necesitan para sobrevivir terminado el cortejo cada uno prosigue su solitario camino a través del hielo ártico en busca de comida ha satisfecho su instinto básico de aparearse pero el combate para conquistar a su pareja le ha costado una energía que no podía permitirse perder este invierno no ha satisfecho el cupo de focas ha quemado miles de calorías al día sin consumir ninguna y peor aún estamos a las puertas del verano cuando más de la mitad de los 15 millones de kilómetros cuadrados del hielo ártico se funden y con él el coto de caza del oso que literalmente desaparece bajo sus patas en verano disminuyen drásticamente sus posibilidades de conseguir focas que están en el agua nadando inaccesibles a los osos es una estación muy dura para ellos con un hambre lacerante el oso escudriña la costa barrida por el viento en búsquete algo que comer pero no encuentra nada que pueda aliviarlo demasiado débil para cazar deberá pasar el verano aprovechando cualquier cosa que encuentre para mantener un hilo de vida como huevos o kelp algo que le permita conservar la energía que le queda al llegar de nuevo el invierno los mares vuelven a congelarse pero las reservas de energía del oso se han agotado por completo ha perdido 250 kilos y casi 10 centímetros de capa aislante está tan delgado que ahora se congela en el territorio que un día dominó ni siquiera es capaz de reunir la energía necesaria para cazar al acecho sin moverse sin nada de grasa ni calorías perece en la vasta inmensidad del ártico puede que nuestro oso haya perdido la batalla definitiva pero parte de él sigue con vida hace ocho meses se apareó con una hembra y a 80 kilómetros al norte en una madriguera excavada en la nieve han nacido sus pequeños cachorros serán criados en la osera durante tres meses hasta que hayan adquirido la robustez necesaria para adentrarse en el ártico para prepararse para el nacimiento de sus dos osesnos la hembra tuvo que cazar dos veces más que cualquier otra para ganar los 200 kilos de grasa adicional que necesitaba para sobrevivir al embarazo pero después de ocho meses sin probar bocado la madre ha perdido el exceso de grasa y ahora debe alterar su orden de prioridades de madre de nuevo a cazadora y la naturaleza le propone una abundante oferta es la época de cría de las focas anilladas cuando miles de madres embarazadas deben emerger a la superficie y abandonar la protección de las aguas para dar a luz si la madre oso no aprovecha esta oportunidad para engordar quizá tenga que recurrir a medidas drásticas para sobrevivir comerse a su descendencia a más de un kilómetro de distancia una foca anillada preñada sale al hielo a pesar de estar fuera del agua la madre foca sabe instintivamente cómo procurarse a ella y a su cría una posibilidad de sobrevivir las focas anilladas son muy inteligentes han encontrado maneras de sobrevivir en el ártico la hembra sale por los respiraderos que tienen un montón de nieve acumulada y escava una madriguera para mantener a sus crías protegidas del frío y de la gran amenaza que les acecha el oso polar que es su depredador empieza con una cámara central diseñada como cobijo para ella y su cría contra los elementos aunque fuera la temperatura ronda los 26 bajo cero en la cámara se disfruta de una acogedora temperatura de cero grados pero más importante aún son los escondites que ingeniosamente excava también la foca para incrementar así sus posibilidades de supervivencia si un entrometido oso polar abre la cámara equivocada la foca tendrá una posibilidad de escapar al mar la foca está escondida a un metro bajo la nieve completamente invisible al oso pero invisible no quiere decir invencible porque la osa ya va en dirección hacia ella la foca anillada madre cría a su recién nacido sin siquiera sospechar que a más de un kilómetro de distancia una osa polar sigue su rastro observen cómo eleva la nariz para saber qué dirección seguir tiene que ir y venir y recuperar y perder el olor para localizarlo definitivamente se guía a única y exclusivamente por su increíble sentido del olfato y una vez que localiza el rastro lo sigue con la misma eficacia que cualquier otro animal la membrana mucosa de la nariz de los osos es 100 veces más grande que la de los humanos y está sembrada de miles de millones de receptores químicos cada uno de ellos como una antena perfectamente sintonizada para captar olores una vez que se activan pueden detectar el olor de una foca a más de un kilómetro de distancia incluso si esta se encuentra a un metro por debajo de la superficie de nieve rastrea el olor de la foca con la destreza de un sabueso pero tiene que hilar fino cuando los osos encuentran una de estas madrigueras cuentan con una cantidad de tiempo limitado para abordarla y conseguir una presa pero lo hacen muy sigilosamente sin moverse de modo que el oso pasa al acecho 10 o 20 o 30 o 40 minutos o incluso más pero cuando aborda la madriguera tiene que hacerlo con mucha rapidez tiene que hacerlo tan rápido como le sea posible es como jugar al gato y al ratón la foca trata de estar alerta ante la posible amenaza del depredador y el oso trata de ocultarse lo mejor que puede durante el mayor tiempo posible bajo la nieve la madre foca es hipersensible ante el más mínimo sonido provocado por cualquier movimiento y responderá instantáneamente en cuanto presienta el peligro apenas cuentan con unos segundos la foca es muy rápida y escapará de la madriguera al agua en nada de tiempo no obstante la cría no reacciona tan rápido la osa se acerca pero ahora que la foca ha impregnado con su aroma todas las cámaras de la madriguera no sabe determinar dónde se encuentra exactamente así que tiene que elegir un punto y atacar pero ha elegido la cámara equivocada desorientada por la complicada madriguera el búnker de varias cámaras le ha proporcionado a la foca los preciosos segundos que separan la vida de la muerte frenéticamente la madre foca debe tomar la decisión más dura de su vida salvarse a sí misma o proteger a su cría quedarse en la madriguera sería un suicidio para ambas así que abandona a su bebé quizás desde nuestro punto de vista resulte cruel pero es una reacción evolutiva aplastantemente lógica para una hembra de foca anillada ella volverá y si su bebé ha sobrevivido seguirá criándolo pero conservando su vida tendrá más oportunidades de poder reproducirse la cría la cría es abandonada a su suerte en un abrir y cerrar de ojos es historia con un rápido y certero la osa por fin puede proporcionar alimento a sus crías lamentablemente la foca está aún muy delgada apenas pesa nueve kilos y casi no tiene grasa de hecho quizás haya quemado más calorías de las que ha consumido para un oso polar hambriento y sus crías comerse una foca recién nacida es como beber un sorbo de agua después de haber pagado una semana por el desierto es un alivio pero para sobrevivir en un entorno como este necesitan muchos más nutrientes a este paso tendrá que matar docenas de pequeñas crías para sustentarse por no hablar de sus oseznos es mucho trabajo con muy poco margen para el error y si sus fuerzas flaquean sus cachorros no tendrán ninguna posibilidad de sobrevivir si pretende evitar tener que llegar a comerse a su propia descendencia más le vale cazar algo más grande con las energías menguadas reemprende la búsqueda de comida con la esperanza de que enterrada bajo la vasta extensión de nieve yazca inesperadamente alguna foca aquí se dan una serie de mecanismos de adaptación muy interesantes como la construcción de las madrigueras para parir algo que les ha permitido a las focas seguir proliferando en este entorno a pesar de su voraz depredador detecta de nuevo el olor de una presa y lo rastrea hasta una placa de nieve a sólo unos metros una foca adulta solitaria descansa en una madriguera de cría los osednos y su madre necesitan desesperadamente las calorías y la grasa que podría aportarles la foca de modo que la osa se mueve con precaución extrema porque al contrario de lo que podría suponerse de una madre foca con su cría esta no dudaría en salir huyendo en el momento en que detecte al depredador las inexpertas crías están impacientes sus movimientos han puesto en alerta a la foca lo único que le queda a la madre es ver cómo la foca escapa por el respiradero un hoyo por el que ella no cabe la osa ve a la foca abrirse camino entre las aguas todavía tiene una posibilidad de atraparla si consigue derribarla en el borde de la placa de hielo está perfectamente diseñada para moverse en esta superficie incluso para correr a toda velocidad sus enormes patas cuentan con cientos de diminutas protuberancias rígidas que se adhieren al hielo como los dientes de una oruga de una moto de nieve dotándole de la mejor tracción del reino animal a pesar de sus 270 kilos el oso polar es más veloz corriendo que la foca nadando pero si no consigue abatir a la foca justo en la orilla del hielo la caza proseguirá bajo el agua donde la foca es casi imposible de alcanzar en su modo de ataque acuático nada a 10 kilómetros por hora y se acerca a la presa pero de repente la foca se sumerge en la profundidad y activa sus extraordinarios mecanismos de adaptación para conservar la energía disminuye drásticamente el ritmo de su corazón de 80 latidos por minuto apenas 10 a medida que desciende lo hace también su temperatura que cae hasta los 4 grados si bien su caja torácica se mantiene cálida gracias a un mecanismo que desvía el flujo sanguíneo desde las extremidades hasta el corazón y el cerebro se interna hasta casi los 50 metros de profundidad y su cuerpo aplica una táctica que mataría instantáneamente a cualquier otro mamífero terrestre paraliza el funcionamiento de sus pulmones su cuerpo está ideado para que los pulmones se desinflen así evita los desequilibrios de presión una acumulación fatal de burbujas de nitrógeno en el flujo sanguíneo provocada por una inmersión a demasiada profundidad o un ascenso demasiado rápido a la superficie se sumerge al triple de profundidad que un buzo con equipo autónomo y permanece en el agua casi 20 minutos para cuando vuelve a la superficie el oso polar se ha ido después de perder otra oportunidad potencial de alimentarse la osa polar sigue perdiendo energía puede que no le quede mucho para dejar de proteger a sus crías y verse obligada a comérselas emprende de nuevo la caza de algo realmente grande esta vez en la distancia percibe unos sonidos demasiado intensos para provenir de una foca anillada pronto descubre que justo bajo sus patas se encuentra un alimento tan inmenso que podría mantenerla a ella y a sus crías para el resto del mes 20 toneladas de carne de ballena un banco de ballenas beluga ha quedado atrapado en una pequeña abertura del hielo incapaces de mantener la respiración el tiempo suficiente como para alcanzar mar abierto su situación las deja indefensas obligadas a emerger reiteradamente para tomar aire pero con 3,5 metros de longitud y mil kilos de peso ¿cómo podría la osa atrapar uno de estos exquisitos bocados? para matar a una tendría que tirar de ella a través del agujero y hacerla luego pedazos un esfuerzo que sin duda se cobraría todas sus fuerzas así que tiene que decidir si la enorme masa de grasa de más de un millón de calorías merece tanto la pena como para poner al límite su ya debilitado físico se acerca para observar con detenimiento las belugas saben que está ahí esperando e intentan permanecer bajo el agua pero antes o después tendrán que salir a respirar con sus afiladas garras da un zarpazo a la ballena en la espalda pero no consigue agarrarla tendría que ser capaz de forcejear con ella en el hielo para acabar con la ballena antes de que el hambre acabe con ella misma para la osa la energía es como el dinero para nosotros que tratamos de invertirlo de la manera más rentable posible así la osa también procura invertir su energía del modo más inteligente matar a una ballena en este momento supondría sustento para ella y sus crías para todo el verano pero se encuentra incapaz de reunir la fuerza necesaria para tirar del animal y sacarlo del agua el ataque la deja exhausta ha consumido tanta energía que apenas le queda para una caza más y su mejor baza es una foca anillada adulta requiere menos esfuerzo que una ballena de 1300 kilos y aporta más calorías que una cría enjuta pero va a necesitar toda su destreza como depredadora para valorar el momento distinguir cada olor y rastrear cada ruido dada la escasez de oportunidades no se puede permitir dejar escapar ni una más de repente el agudo oído de la osa detecta un sonido trata de descifrar los diferentes ruidos que percibe a lo lejos crujidos peleas arañazos en el hielo sigue el rastro de los sonidos haciendo constantemente precisas modificaciones en su rumbo según lo que le indican sus oídos hoy puede localizar la fuente de esos sonidos con un margen de error de un grado mucha más precisión que cualquier dispositivo fabricado por el hombre sus oídos captan ruidos procedentes de debajo de la nieve a una distancia de 15 metros es una foca anillada la está oyendo cavar la osa se sirve de esos leves sonidos que retumban a través del hielo para localizar con exactitud su objetivo el techo de la madriguera es de puro hielo de más de medio metro de espesor casi imposible de romper la madriguera con la foca enterrada bajo una espesa capa de hielo y nieve ¿cómo ha conseguido la osa atraparla? con la fuerza bruta golpea el hielo hasta resquebrajar el techo de la madriguera con una fuerza de casi mil kilos en una caza que siempre se reduce a una cuestión de centímetros la foca comete un error garrafal que conduce a su perdición intentar escapar por un callejón sin salida viéndose incapaz de agarrarla la osa vuelve a salir para intentarlo de nuevo la foca tiene una segunda oportunidad de escapar pero en lugar de elegir el camino abierto hacia el respiradero de escape la foca se refugia en otra cámara acorralándose ella misma eso da a la osa unos cuantos segundos más para afinar el oído y detectar sus movimientos y cuando una foca da tiempo suficiente a un oso polar no tiene escapatoria clava sus caninos de cinco centímetros a cada uno de los lados de la cabeza de la foca rompiéndole instantáneamente el cráneo y los oseznos devoran la foca no pueden permitirse desperdiciar un gramo de grasa enfrentados en combate contra tan desafiante adversario nunca saben cuándo volverán a encontrar comida en este desolado entorno el oso polar y la foca anillada afrontan una constante lucha por la supervivencia sus fortalezas y debilidades están prácticamente a la par pero las reglas del juego cambian rápidamente a medida que la tierra sufre sus propias transformaciones el clima en el ártico está cambiando más rápido que en ningún otro lugar de la tierra ya se acusan los efectos de esos cambios que seguramente tengan consecuencias devastadoras para los animales que viven en este hábitat el hielo se derrite antes y vuelve a formarse más tarde que de costumbre eso implica que el oso polar cuenta con mucho menos tiempo para cazar y con una temporada de caza de la astuta foca anillada más corta el oso tendrá que afinar su técnica como cazador para aumentar su eficacia a medida que las rápidas modificaciones en su hábitat van proponiéndoles nuevos retos el oso polar y la foca anillada tienen que seguir desarrollando nuevas tácticas para adaptarse a las cambiantes normas de su letal juego de su Gracias.